Quedarse en casa es fundamental para cuidarte y para cuidarnos todos durante esta pandemia. Es una de las tantas condiciones para evitar contagiarse del COVID-19. Sin embargo, para muchas mujeres quedarse en casa puede llegar a ser incluso más perjudicial que salir a la calle. ¿Por qué decimos esto? Porque durante 27 días que duró la pandemia y este aislamiento social preventivo y obligatorio, 27 días hubo 21 femicidios. Estamos en este caso en comunicación telefónica con Estela Díaz, Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Ministra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lamentablemente tenemos que hablar de más femicidios durante estos días de la pandemia, pero usted hace algunas semanas decía que entre el 20 y el 26 de marzo, hace bastante, ya casi un mes, se habían incrementado las denuncias por violencia de género. ¿Cómo fue el resto de estos días? Bueno, la verdad que nosotros seguimos en la línea telefónica con un incremento significativo, más o menos estimamos que se ha aumentado arriba del 35% las consultas, hay más llamadas, pero las consultas concretas por violencia de género, y además incluso a muchas modalidades de redes, ¿no? No nos llegan los pedidos de ayuda por los mails, por los mensajes directos de Twitter, por todas las redes, y nosotros no solo tenemos la línea telefónica, sino que también hay un equipo de seguimiento de casos, y un equipo de casos críticos y alto riesgo que hemos reforzado en este tiempo, pensando las situaciones que posiblemente se estén dando, ¿no? A partir de la necesidad de quedarse en el hogar, que es un lugar donde se reitera la violencia de género muchas veces, y en ese caso, bueno, están llegando por todas esas vías, y cuando hay alguna alerta en alguna red, también el equipo está rápidamente pidiéndole que les pase un contacto, que le pase contacto a alguien que sepa si hubo denuncias, se trabaja con la fiscalía o el juzgado que lo hubo, bueno, siempre buscando la manera de cómo llegamos antes de lamentar, ¿no? Este enorme dolor irreparable que da lo que es el extremo de la violencia, que es el femicidio, ¿no? Ministra, ¿qué tal, cómo le va? Dentro de ese número, lamentable número de femicidios, hace días nos conmocionábamos por la aparición del cuerpo de Camila Ataró con la localidad de Moreno, luego de 11 días de búsqueda. El principal sospechoso, el acusado de haberla asesinado, fue nada más y nada menos que su expareja, Ariel González. La particularidad es que su expareja ya había sido denunciado, lo habían detenido justamente por romper la restricción, por violar esa restricción de acercamiento hacia, en este caso, Camila. ¿Por qué cree que hay esta suerte de recurrencia de romper esas restricciones y, sin embargo, salirse con la de ellos, en este caso, de los hombres asesinos, violentos, que cometen lo que llevan adelante, ¿no? El crimen hacia una mujer. Sí, un problema serio y grave que realmente nos preocupa, y lo estuvimos diciendo del Ministerio, también en toda la articulación que tenemos con el Ministerio de Mujeres de la Nación, con los municipios, porque ¿qué vemos en el dato de los femicidios? Que los femicidios se mantienen y no se reducen. El aislamiento preventivo obligatorio, lo señalan todos los indicadores, ha reducido en general los delitos, pero no los femicidios, que están prácticamente igual o en uno o dos más de lo que era marzo del año pasado, si contamos 2019 o 2018. Y en el 80% más de los casos es la pareja o la expareja. Por eso nuestra alerta en relación a que es tan importante cuidarnos del COVID en el hogar, pero tan preocupante y tanto tenemos que buscar de qué modo llegamos a estas situaciones, ¿no? Porque vos señalabas, bueno, hubo medidas y no se respetan. Nosotros estamos en ese sentido tratando no solo todo lo que posiblemente se articula con municipios, con provincia, con nación, sino también todos los organismos que intervienen. Y aquí, para que se den nuevas medidas de protección, porque el Poder Judicial está trabajando solo con turnos. Entonces ahí tenemos un tema, se han postergado las medidas de protección que había, pero no se toman nuevas medidas. Y en ese sentido estamos tratando de trabajar mucho para que se agilice el acceso a medidas de protección y para que se busquen los mecanismos para que efectivamente las respeten. Y muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de tobilleras, que en la provincia solo se implementaban en 20 distritos, que esto lo controla el mismo sistema, donde el que sale de la restricción de la tobillera es la propia policía la que lo busca. Bueno, estamos favoreciendo que distritos que no lo tienen puedan implementarlo. Y si se saca la mujer, no, este es también un debate que se dio, que salga transitoriamente del hogar para garantizarse, sacar al violento y poner las medidas de protección. Bueno, hay un problema de acceso a la justicia muy larga data, muy histórico. Bueno, empezamos tratando con un ministerio nuevo, intentando claramente construir muchos dispositivos, pero todavía en un proceso muy incipiente. Y ahora en el medio de lo que la pandemia y esta emergencia nos supone para todo el conjunto de la sociedad, es difícil, la verdad, pero se están extremando las medidas para tratar de llegar. Y la verdad que también les puedo decir, esto no lo contamos por preservación de identidad, pero todos los días se salvan vidas también. Y también todos los días, y eso se los decimos a los violentos y agresores. Hoy hablaba con un fiscal de La Plata y me decía que en el día de ayer había detenido a cuatro violentos contra la mujer y la familia. Así que también se está actuando. Necesitamos agradecerle esta comunicación. Estamos terminando el noticiero, ya no nos queda tiempo para más, pero por supuesto que vamos a seguir de cerca todo este tema, porque nosotros desde acá, desde Televisión Pública, más allá de que el COVID-19 haya colapsado todo lo que tiene que ver con la información, estamos siguiendo de cerca lo que sucede con los femicidios. Gracias por esta comunicación.